Estamos con Gastón Retamar. Gastón, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Él es fundador de Ayudame a Ayudar. Ayudame a Ayudar. Y organizador de un lindo festival que se va a dar este fin de semana, este domingo más precisamente, que es Rock Solidario. Rock Solidario. Exactamente. Contanos un poco sobre esto. Bueno, primero, muchísimas gracias por el espacio, por la invitación. Súper agradecido, así que, nada, para, bueno, invitarlos este domingo 9. Al Camping de Aberastain, que vamos a estar organizando el sexto festival de Rock Solidario San Juan, el primero del 2023. Así que, bueno, nada, invitarlos a todos a partir de las 9 de la mañana. Es un evento 100% solidario, con una entrada libre y gratuita. Lo único que pedimos es un alimento no precedero, que vamos a estar recorriendo en merenderos, centros recreativos y comedores de lo que sería Pósito, ¿no? Así que, nada, quiero agradecer a Silvio Vargas por estar a disposición y, bueno, nada, ayudarme a seguir creciendo con este festival, ¿no? Bien, bueno, decís que este es el sexto, el primero que se realiza este año y con bandas, la verdad, muy importantes que van a estar participando. Bueno, ahí estamos viendo algunos, por ejemplo, Guayquil, tradicional banda San Juanina, pero muchas más también, ¿no? Sí, aparte, te cuento que por primera vez vamos a estar fusionando lo que es el rock con el folclore. Bien. Así que, nada. Para todos los gustos. Para todos los gustos. También, ¿viste?, para que se sume la gente, porque este es un evento puntualmente que está enfocalizado a la familia, ¿viste? Bien. Queremos que participen todos, los chicos, los grandes, los jóvenes, así que, nada, vamos a arrancar con folclore. Sí. Después vamos a alargar con el rock y, bueno, va a haber exposición de auto también, que eso, para todos los fanáticos que le gustan los fierros, así que están invitados también a... Sí. Va a haber exposición de autos y, bueno, nada, van a haber distintas actividades, va a haber sorteos, regalos, premios. Nos han dado, Fabiana Valle, nos ha regalado unas bicicletas, así que, bueno, agradecerle, ¿no?, por ese gesto que es muy importante. Este... y, bueno... Y, claro, utilizar ese día domingo, domingo de Pascua, para estar en familia, porque decíamos, justamente, a las 9 arranca, se abren las puertas del camping. A las 9, a la partida de las 9 de la mañana, ya el camping está a disposición y quiero agradecer a Oscar Vargas, que es el presidente del Club Berastal, que, bueno, que nos ha prestado las instalaciones para poder hacer este mega festival. Sí. Que, bueno, que está dando que hablar, la verdad que es súper contento. Y permitime saludar y agradecer a cada una de las bandas, a cada uno de los integrantes, a los managers, a todos, porque la verdad, sinceramente, nada, la predisposición que tienen para el evento, el compromiso y la dedicación que le han entregado a este evento, de verdad que no tiene palabras, solamente palabras de agradecimiento con cada uno de ellos. Bien. ¿Y cuánta gente es la que ustedes esperan que se pueda concurrir, se pueda dar cita, justamente, este domingo? Bueno, la verdad que decir un número, medio, como que me pone nada, no me quiero... Pero, de verdad que, mientras más gente vaya, más vamos a poder ayudar. Claro, más van a poder juntar y poder dirigirse a la merendera. Exactamente, o sea, los esperamos a todos, a todos. De verdad que sería muy importante que participen, que vean el trabajito que venimos haciendo, que eso también, nada, nos gusta que la gente se arrime, que pregunte, que vea. También pueden ver en nuestras redes sociales, el trabajito también que venimos haciendo, las entregas. ¿Cómo se pueden contactar con ustedes si quieren ayudar? Sí, obvio, obvio, obvio. Número de teléfono, Instagram, Facebook, se pueden comunicar y yo las manejo, así que yo voy a estar seguramente contestando uno por uno, invitándolos y cualquier duda, cualquier consulta, ahí vamos a estar respondiendo lo que se van a hacer. Al inicio de la nota decíamos que eres el sexto. ¿Cómo surge justamente este Rock Solidario? ¿Cómo surge? Bueno, sí, esto de verdad que lo arrancamos con un amigo, hicimos un locro, hicimos un locro para pandemia. Arrancamos en pandemia y bueno, dijimos que no nos podíamos quedar ahí y bueno, yo vengo de Buenos Aires, yo sabía que es una provincia que es del palo del rock, ¿no? Así que decidimos, en pandemia, apuntamos a hacer el primer festival de Rock Solidario vía streaming. Lo hicimos en la cancha de Colón Junior, hicimos el primer festival vía streaming y fue algo que realmente marcó y que de verdad que tuvo, ¿cómo te puedo explicar? De verdad que tuvo una recepción muy grosa por parte de la gente, porque imagínate que pandemia, todos encerrados, las bandas no podían tocar, los sonidistas no podían laburar, entonces generamos con todos los permisos correspondientes, con todo el protocolo que se tenía en ese momento, iniciamos el primer festival de Rock Solidario vía streaming y de ahí no paramos más. De verdad que bueno, lo hemos hecho en el camping del Pinar, en el camping Rivadavia, en el camping La UOM, ahora tenemos la posibilidad de hacerlo en el camping. Hoy toca Pocito. Hoy toca Pocito y de verdad que para nosotros sería un placer poder recorrer toda la provincia con este festival, porque básicamente la idea es ayudar, ayudar y colaborar y aportar ese granito de arena como te decía fuera de cámara para que mejorar tal vez un poquito la calidad de vida de los chicos. Bien, ¿y cuántas bandas son? Porque también vienen bandas de Mendoza, por ejemplo, ¿no? Viene una banda de Mendoza, Land, así que agradecerle porque... ¿Sumarse a esta movida solidaria de otra provincia? Es terrible. Me han llamado de San Luis, me han llamado de La Rioja, pero bueno, de verdad que quiero agradecerles. Agradecerles a las bandas que se han contactado, que se han comunicado para ponerse a disposición. El tema es que bueno, como te digo, este es un evento solidario, recibimos alguna colaboración, algunas donaciones, pero tal vez en este momento no podemos solventar, digamos, el gasto de poder traerlo. Pero de verdad que, nada, si llegamos a encontrar algún padrino o alguien que nos dé una mano y que nos facilite con eso, sería un golazo porque, nada, ya se están comunicando de otras provincias por este evento, quiere decir que algo bien estamos haciendo, ¿no? Sí, sí, seguramente que bueno, que más allá de las grandes bandas, sino que tiene un fin solidario. Pero total, total. En este caso, como decíamos, los merenderos de depósito. Claro, sí, sí. Igualmente también la idea es puntual, o sea, es ayudar a los merenderos y a los comedores de depósito, pero siempre apuntamos a algún lugar lejos. Bien. Siempre metemos un lugarcito lejos. No nos olvidemos que afuera también cocinan con leña. Claro. Hay necesidad de garrafa, hay necesidad de mercadería y el recibimiento, porque lo hemos hecho y el recibimiento que nos da la gente, los chicos con empanadas caseras, con semitas, y vos decir, esto es impagable, esto no tiene precio. Bien. Entonces, eso te da más fuerza, te da más energía de poder seguir y poder seguir apostando esto que venimos haciendo, que salió humildemente y acá estamos, ¿no? Sí, 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 y que va creciendo y que va a seguir creciendo seguramente. Gastón, entonces, invita nuevamente a la comunidad, a los televidentes a participar entonces de este festival solidario. Bueno, los esperamos este domingo, este domingo 9 de abril, a partir de las 9 de la mañana, en el Camping Averastán. Así que, nada, con un alimento no precedero, entrada libre y gratuita. Los esperamos a todos para que disfruten un excelente día en familia, que puedan aprovechar las instalaciones, con una exposición de auto, moto, y bandas en vivo, folclores. Asado, ¿por qué no? Se pueden llevar un asadito, unos chelicitos para compartir en familia. Y no se olviden, para los chicos vamos a estar sorteando bicicleta, pelotas, juguetes. Bien. Imperdible, entonces. No. Imperdible. Para todas las familias. Yo no me lo pierdo. Bueno, me voy a sumar también, ¿por qué no? Sí, 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 exactamente. Bueno, Gastón, muchas gracias entonces por venir. Bueno, muchísimas gracias. Muchos éxitos y suerte entonces en este festival. Listo, muchas gracias. Pasado entonces Gastón Retamar, Rock Solidario, entonces domingo, el próximo domingo, allí en el Campi Navegastán, chicos.